Los que no tienen memoria a la mejor comunidad no recordarán que antes del nombramiento y antes del programa que tuvo el gobierno de fachadas, el centro histórico de la ciudad estaba totalmente abandonado. Los negocios se habían ido a las plazas que habían estado en boga en ese momento y el centro histórico no tenía vida. A partir de toda esta dinámica que ha implementado el gobierno a través de todo este tiempo, hemos hecho de la ciudad histórica magnífica de Carpeche realmente un activo importante para el desarrollo de la ciudad y del estado porque la capacidad económica que recibe la capital del estado se refleja en todo el estado. Estamos trabajando en varios reunidos, pero yo creo que una de las cosas que debemos seguir trabajando es en reuniones como el encuentro internacional que tenemos más al rato porque esto nos permite ver cuál ha sido la experiencia en otras ciudades similares como las de Carpeche que nos llevan tiempo de trabajo. Estamos hablando de las ciudades españolas, de La Habana, de San Juan de Puerto Rico, de Panamá, de Cartagena y esto realmente son de las cosas con las que debemos de trabajar. No solo la experiencia propia, sino también la experiencia que han tenido otras ciudades históricas que han tenido oportunidad de tener a partir de ello un par de aguas en su desarrollo y en el beneficio a su comunidad. Aquí hay algo muy importante. Un obramiento como este nos da derechos, nos da ventajas, pero también nos da deberes que cumplen.